Y más de mujeres, The Angels Gold, o mejor dicho, Las Ángeles Doradas de Fontibón, representan a esta hora a Colombia en el campeonato mundial de porrismo que se disputa en Orlando, Florida. Cinco años de entrenamiento y sacrificios lleva el Club Angels para cumplir el sueño de llegar al mundial. Era a la interperia, agua, sol, frío, lluvia, eso, esas niñas comían tierra como un terrible. En Fontibón se prepararon para representar por lo alto a Colombia en el certamen orbital de Porras. La rutina lleva un largo tiempo para prepararla, más o menos de mitad de año, y pues hemos asistido a competencias en Girardot. Múltiples esfuerzos personales y grupales para llegar a Orlando en Estados Unidos. Ya endeudarse uno porque por más que pude, no le pude conseguir toda la plata. El apoyo fue realmente de las uñas de los entrenadores, los papitos y las niñas. Yo también hice rifas, vendí dulces. Y la satisfacción de haber hecho realidad la meta. Lo que más pensamos es en ganar y representar a nuestro país y, pues, obvio a Fontibón. Desde Fontibón hasta Orlando, Angels espera tocar el cielo en el Mundial de Porras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!